Si quieres aprender como podemos activar la pestaña comunidad en nuestro canal de youtube Suscríbete a este canal y mira este video hasta el final Saludos gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy vamos a hablar sobre la pestaña comunidad Que es, cuales son los requisitos para tenerla y como podemos activarla Tengo dos canales que ya tienen la pestaña comunidad activa Así que siento que puedo hablar muy bien de este tema Así que sin mas comenzamos La pestaña comunidad es una pestaña que va a sustituir la pestaña de debate En esta podemos compartir videos, encuestas e imágenes con nuestra audiencia De los cuales las encuestas son las mas efectivas Ya que puedes interactuar con tus suscriptores o con tu audiencia Una de las cosas que puedes hacer es por ejemplo preguntar que video quieren Como ha estado el ultimo video, subir fotos, subir miniaturas, etc Hay muchas cosas que puedes hacer Ahora bien, cuales son los requisitos para tenerla Para tener la pestaña comunidad debemos tener mas de mil suscriptores Si, asi como has escuchado Mil suscriptores para poder tenerla Estos mil suscriptores deben ser suscriptores reales y no bots o suscriptores comprados Ya que youtube va a tomar muy en cuenta esto y pues si no son reales no la va a activar Debes tener mas de los mil, es decir, si llegas apenas a los mil youtube tiene que ver que se lo sobrepases Por ejemplo, mil diez, mil veinte, etc. y que no estés subiendo y bajando de los mil Ahora si, el punto que a casi todos les interesa Que debemos hacer para activarla Pues lo que debemos hacer es Nada Esto no era parte del trato No debemos hacer nada, ya que una vez que llegues a los mil suscriptores Youtube va a poner tu canal en un proceso En el que de cinco a ocho días te pueden activar la pestaña comunidad Ya que como dije anteriormente Youtube tiene que revisar que tus suscriptores sean reales Y que tu no bajes de los mil suscriptores Por ejemplo, en este canal Fue como en seis días mas o menos que la activaron Y cuando se activa, Youtube manda una notificación como esta Así que si acabas de llegar a los mil suscriptores Y aún no la tienes, no te preocupes Seguro Youtube todavía está revisando tu canal Y pronto la vas a obtener A veces pasa que Youtube manda la notificación tarde Así que si ya tu pasas de los mil suscriptores Puedes estar revisando constantemente la pestaña crear Y ver si tienes esto aquí Que es crear publicación O crear publicación en la comunidad Muy bien, hasta aquí ha llegado este video Gracias por verlo Espero haberles resuelto algunas dudas sobre la pestaña comunidad Recuerden que pueden suscribirse a este canal Y darle like a este video Igualmente aquí voy a dejarle algunos videos Que pueden seguir viendo Yo soy Arretutoriales Y nos vemos en un próximo video